Tú eres irreal Lo que me hace adorarte cada día más Lo que me hace extrañarte si es solo tú Estoy perdida, vivo en parte, estoy como un pájaro a su cielo azul Te estimo amarillo, me tienes en los bolsillos dorado Me olvide del pasado en rojo ¿Por qué me sangran los ojos de llorarte? Cuando no estás a mi lado celeste Pues que me lo que me fuiste dorado ¿Por qué no pienso perderte como eres? Un árbol gris de color si me muero ¿Por qué no pienso perderte?